Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Marcelo Garzón Tutoriales en esta oportunidad vamos a aprender a probar una fuente de poder de computador en este caso vamos a utilizar una GameMax de 750 watts vamos a utilizar este clip, un pequeño clip para poder hacer un puente vamos a tenerla conectada a la corriente y vamos a hacer lo siguiente con el clip vamos a volverlo como un puente, de esta forma vamos a cogerlo vamos a hacer esta figura con el clip vamos a seleccionar esta conexión que va a la boart y vamos a escoger un cable que sea de color negro y uno que sea de color verde vamos a introducirlo en los orificios, en este caso el de color verde y vamos a hacer un puente con uno de color negro cualquiera al conectarlo inmediatamente el ventilador empieza a moverse esto quiere decir que nuestra fuente de poder está funcionando correctamente si lo desconectamos vemos que el ventilador para volvemos y la conectamos y vuelve a iniciar nuestra fuente de poder muy bien amigos de esta forma nosotros vamos a hacer la prueba de que nuestra fuente de poder está funcionando o no haciendo este puente entre un cable de color verde y uno de color negro así podemos descartar cuál es el error de corriente de nuestro computador para más vídeos de computadores y sistemas sigue mi canal marcelo garzón tutoriales y y y y y y Gracias por ver el video.